Hola chicos y chicas que estamos en Siete Aguas, en la famosa Fuente de la Vallesa, conocida por muchos amantes del monte, que vienen por aquí a andar, a montar en bici. Les quería enseñar una de mis sendas favoritas, que aquí la llamamos Senda de la Valleja, y une la Fuente de la Vallesa con la Fuente del Papán en Siete Aguas. Ahora han hecho un camino natural que une el río Turia con el carril, y esa senda pasa justo por ese camino. Me gusta mucho porque es bastante técnica, tiene un repecho duro, y casi todo es para abajo. Es muy divertida, además tiene unas vistas impresionantes. Eso sí, nivel técnico y físico es medio alto. Tiene aproximadamente unos 9 km, y la velocidad media es bastante baja porque es bastante técnico. Intentaré ir hablando conforme vaya pudiendo porque empezamos la temporada 2020 ya, y debido al parón de invierno, he estado de forma ahora mismo, voy un poco verde. Pero bueno, nos pondremos en velocidad crucero asequible. Esta mañana ha llovido bastante, ya ha salido el sol y se ha quedado el terreno espectacular. Y ahora vamos a pasar por un campo de viñas, que ahora están marrones. Están muy bonitas. Aquí podéis ver las señalizaciones que están marcadas. Hay que pasar por un trozo de arado. Están bastante embarrados. Aquí ya parece que enganchamos el camino. Están las viñas súper bonitas. Bueno, este va a ser el primer repecho. Ya subirlo sin poner pie es un buen reto. También un buen entrenamiento. Vamos a ver si pasamos limpio. Hay que elegir bien la trazada porque la roca está húmeda y resbala. Ya hemos pasado. Vamos a coger un poquito de aire. Ahora mismo voy 163 pulsaciones en este repechito. Casi sin querer. Está el terreno muy juguetón. Ahí trabamos esta limpia senda. Otro tramo con mucha piedra. Entonces hay que ir muy al loro. Tienes que ir bien la trazada. Bueno, primer repecho superado. Ahora vamos un poco costa abajo. Vamos a hacer un poquito de velocidad. Vamos a divertirnos un poquito. Vamos, vamos. Vamos a otra. Vamos a ein aparaturar. un pequeño rock garden no, pequeño no un gran rock garden esta zona ya es un poco más bien un par de saltos aquí si podéis ver las vistas son impresionantes ¡Sarco! bien mirar un poquito que veáis y si venís lloviendo tened cuidado que la roca se prepara bastante este es un buen entrenamiento para cuando vayamos a la copa del mundo tengamos rock garden este es un continuo rock garden natural además siempre que paso siempre hay alguna roca movida hay que ir muy al loro hay que tener mucho la capacidad de reacción de la piedra de la piedra de la piedra ahora aquí hay una variante todo el mundo tiene la izquierda y ahora me gusta tirar derecha aquí derecha me gusta porque se alarga un poquito más y vi una losa de piedra pero esta bastante delicada y rambla y para arriba y para arriba por la izquierda es más rápido y más fácil aquí hay unimos con la otra senda y esta ya está matizada un poquito de velocidad un poquito de velocidad absorbiendo bien las piedras está el terreno delicado eh bueno ahora tenemos otro otra subida comprometida esta es cortita pero muy técnica a ver si pasamos o no pasamos hay he tenido que impulsarme un poquito con el pie pero bueno no se ha visto también es cierto que al estar mojado la roca resbala pero luego las piedras sueltas están más compactadas y el terreno está más esponjoso y eso también facilita un poco un poquito de aire ahora viene la última subida posiblemente la mar dura sobre todo al final que ya se hace larga con mucha piedra y no voy a parar la cámara para que podáis verla completa y oírme respirar que os gusta ver sufrir al personal eh bueno ir bien bien atrasada ya una vez que lleguemos arriba ahí hasta la zona marronita de la senda con el famoso pino y unas vistas espectaculares bueno yo creo que ya voy a poner el contestador automático y me voy a callar porque si no por aquí no subo eh voy ya con todo el desarrollo metido plato de 36 piñón 51 y no lo veis pero voy con la bicicleta de doble suspensión la cross modelo Earth que es una doble de de 100mm de recorrido es la que utilizo para mis carreras este tipo de subidas por supuesto cuanto más blando más cómodo se sube pero vas más lento pierdes velocidad pierdes inercia y todos estos escaloncitos la bici se atasca un poco entonces hay que ir guardando fuerza para cuando lleguemos a estos escalones poder ir con velocidad e inercia y facilita mucho porque claro para ello hay que estar en forma 170 pulsaciones y subiendo es normal que ya estamos casi arriba ya estamos arriba chicos fijaos que vista impresionante ahora cremallero arriba y a disfrutar de la bajada al lío y super bonito super bonito y 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 el campo está espectacular y es para disfrutarlo un abrazo chicos bueno antes me despedido porque pensaba que no iba a llegar la batería pero haremos un esfuerzo espero que sí sé que esto no es muy profesional pero bueno le da un toque natural yo creo que de vez en cuando hace falta la senda continúa y este plano es bastante técnico y mejor hay que tener cuidado está bastante suelto salimos otra vez al camino y aquí remontamos un poquito y seguimos bajando hasta la fuente del papango y ya estamos aquí y ya todo hasta abajo y también hay muchísima pierna y 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